La Presidenta Cristina Fernández anunció medidas tendientes a la democratización del Poder Judicial, tal como lo anticipó en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. Diego Bossio detalló el mecanismo para acceder a las ayudas del ANSES para beneficiarios que hayan sufrido las consecuencias de las inundaciones. Deberán llenar un formulario que estará disponible desde mañana en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, tras la verificación correspondiente, en cinco días hábiles recibirán los beneficios. Una patota compuesta por miembros de la seccional La Plata de la UOCRA que lidera Miguel Pata Medina, golpeó a jóvenes que brindaban ayuda en una escuela de Tolosa. El 17 de junio comenzará el juicio a Alberto Cohen por enriquecimiento ilícito durante su paso por la presidencia de Carlos Menem. Murió Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica durante la década del 80, símbolo de la Guerra de Malvinas y de la Revolución Conservadora. El titular de Independiente, el director técnico y seis referentes del equipo se reunieron para analizar el pésimo presente del club de cara al partido del viernes con Unión de Santa Fe.